y esto es algo que te digo en que yo he fallado estoy casado con una mujer extremadamente fuerte y me alegro de eso pero el hecho de que ha sido tan fuerte he pasado la mayoría de mi matrimonio invirtiendo mi vida en mis hijos porque eran inconversos invirtiendo en ellos invirtiendo en ellos y esto es una área en que estoy cambiando donde he fracasado la persona en la que hubiera enfocado más es mi esposa en cuanto a su crecimiento si ha crecido espiritualmente pero lo hizo sola es bueno pero tu prioridad no es tus hijos y nunca debería ser tus hijos la prioridad es tu esposa y que estemos creciendo juntos estudiando las escrituras juntos orando juntos y por el hecho de que mi esposa es tan fuerte lo único en que pensaba es tiempo con los niños disipulando a los hijos este y pero no está bien no está correcto según Efesios 5 al pasar por la lista la idea de evangelizar o lavar a tu esposa con el evangelio y y y y y y Gracias.